Música Seguimos acá con Fernando Camino Ex presidente de Fedeagro Pero sigue en el campo Bueno, tengo mi finca intervenida Ah, van ¿Dónde? Allí en Monaga En Monaga Primero llegó ¿Qué es el diente directo? Por supuesto, primero llegó una ola de invasores Que no eran de la zona Que no son agricultores Sino de los barrios de Maturín Y entonces cuando yo pedí un interdicto Fuimos al tribunal El tribunal de primera instancia Que es el que maneja los casos agrarios Tribunal agrario de primera instancia Cuando llego con mi abogado En un juicio oral Entonces los abogados de los invasores Eran los abogados del INTI O sea, el gobierno me mandó a invadir la propiedad Pero bueno No, pero es un tema corporativo Es un tema corporativo Es un tema corporativo, sí Bueno, mi finca Que era una finca de engorde de ganado Dejó de producir Con el déficit de carne que hay Y no está produciendo nada La finca la saquearon Se llevaron hasta los alambres Las cercas Los corrales Bueno, y esa finca tiene alrededor de De unos seis años sin producir nada Y yo en un limbo legal Porque ni me expropian Ni me pagan Ni me dicen cuál es la situación Y bueno, ahí estamos Y así están los propietarios De cinco millones de hectáreas Que de esta forma el gobierno se ha apropiado Como hombre ¿Qué opinión le merece? ¿Qué piensa usted de quienes hicieron esa acción? Bueno Sobre su finca Es una cobardía Porque utilizar el poder del gobierno Para apropiarse indebidamente Que yo lo califico no es expropiación Es una expoliación O sea, es apropiarte de algo indebidamente Y mantenerlo en una situación Que al principio uno se desespera Es tu propiedad Tu fuente de trabajo Que desde la noche a la mañana no la tienes El esfuerzo de toda tu vida Lo ven que lo están saqueando Entonces bueno Uno lo que tiene es que Encomendarse a Dios Y decir bueno Y luchar ¿Cuántas hectáreas eran? O son 200 hectáreas ¿Ha vuelto? ¿Ah? ¿Ha vuelto? ¿Ha ido a verlas? Sí Voy a verlas cuando voy a Maturín Y ahora la veo es por satélite Por satélite de Google La veo Que se ve en tiempo real Y veo que no hay ningún movimiento Porque es que ir a eso también Hasta es un peligro Para la vida de uno Si se la devuelven ¿Qué hace? Inicio la producción Desde el mismo día Que me la devuelvan Inicio la producción Arranco a producir Yo producía Yo engordaba allí 1200 novillos Al año Los metía de 300 kilos Y los sacaba De 400 kilos Entonces bueno Eso se paralizó Y esa es la causa Por la cual No hay alimentos En el país Porque al principio Al principio Este Ese déficit Podía ser cubierto Con la importación Importaba carnes Importaba maíz Importaba de todo Porque el barril de petróleo Estaba a 100 dólares Pero cuando empieza A bajar El barril de petróleo Y cuando empieza A bajar La producción De PDVSA Porque hay una cosa Más grave Hay una cosa Más grave Que es Que es la parálisis De PDVSA Porque los precios Que está el barril De petróleo En este momento Que está promediando Entre 50 A promedio Entre 50 A 60 dólares Nosotros tendríamos Si estuviéramos Produciendo Lo que decía Lo que prometió Chávez Para estas alturas Para este momento Que eran 6 millones De barriles diarios Imagínate Multiplica 6 millones De barriles diarios Ponlo a 50 dólares El barril Nosotros no tendríamos Ningún problema Porque además Con el agravante Que con el barril De petróleo A 100 millones Con un ingreso Que más o menos Esa época De bonanza Estuvo en el orden De más de Mil millones De millones De dólares O sea El ingreso Más alto Que ha tenido Un gobierno Desde Paez Para acá Y sin embargo Se Se sometió Al país A un endeudamiento De 150 mil millones De dólares Es decir Una barbaridad O sea Nosotros estamos pagando Ya no estamos pagando Porque no hay con qué pagar Alrededor de De 5 mil 6 mil 10 mil millones De dólares Anuales Por una deuda Que jamás en la vida Debió adquirirse Y dónde se invirtió eso Dónde está La infraestructura El país está destrozada Todas las Empresas básicas Paralizadas PDVSA Quebrada Produciendo 700 mil Barriles diarios La gente Muriéndose de hambre Porque ya no es retórica Cuando me decía Mira La cuarta república Este La gente Los políticos Salían en campaña Porque yo en ese tiempo No tenía actividad política Sino gremial Bueno Decían La gente Se está muriendo de hambre Pero era un eslogan Porque en realidad La gente Literalmente No se estaba muriendo de hambre En este momento Si literalmente Y te lo dije en cifras Por ejemplo Mira El consumo de proteína Que nosotros Deberíamos estar En Normalmente El récord histórico Eran 75 gramos De proteínas diarias ¿Tú sabes cuánto Está consumiendo ahorita? ¿Cuánto? 18 gramos De proteína Por eso es que tú ves La desnutrición Los niños menores De De 9 años El 25% Están en situación De desnutrición O sea que estamos acabando Con las reservas De la población Del país Si Son por lo menos Dos generaciones Que están muy afectadas Muy afectadas Muy afectadas Porque Este El 60% De esos niños No van a la escuela Porque se desmayan Del hambre No pueden ir Bueno Creo que un número De 60% Es llamativo Es llamativo Bueno Si Tienes Pero lo importante es Tiene Tiene Números que respalden eso Documentos Que respalden El 60% Todas las ONG Que trabajan en eso Ciudadanía en Acción Fundación Bengoa Este Caritas Que es de la iglesia católica Que es una Que mantiene Tiene el respaldo Y la seriedad de la iglesia Pero lo importante es Que nosotros le llevemos En este programa Gracias a tu gentileza Que me ha invitado Gerardo Un mensaje A la gente Exactamente Un mensaje De que estas cosas Pueden cambiar Porque ya Ok El drama Lo estamos sufriendo todos Entonces no vamos a pasar Bueno Salvo que tú eres el conductor Tú me dices Mira háblame de esto Yo hablo Respetuosamente Pero No Lo importante Me va a disculpar Pero eso aquí no pasa Ok Bueno Eso aquí no pasa No, no Que lo digo claro Bueno Ok Yo no sé dónde pasa Pero en esta corporación No se le limita A nadie Bueno Muy bien Muy bien Te felicito Y felicito a la corporación Por eso Pero fíjate una cosa Este ¿Por qué somos optimistas? Nosotros somos optimistas Porque tenemos Tenemos un país Que tiene un capital humano Aún con toda La diáspora Un capital humano Que está allí Dispuesto a recuperarse Tiene unas instituciones Que están dispuestos Unas empresas Productores Comerciantes Que están dispuestos Que si se dan las condiciones Sacar al país adelante Y la recuperación De este país Va a ser a muy corto plazo Por ejemplo En el campo En el campo De la producción Agroalimentaria Nosotros hemos Hemos elaborado El plan país Agroalimentario Que es el que vamos A presentar mañana En Carora Y vamos a estar Reunidos En el municipio Andrés Eloy Blanco El día sábado Mañana no Perdón Carora es hoy Hoy Sí Bueno ¿En qué está fundamentado Ese plan? Primero En garantizar La seguridad jurídica Al productor De alimento Toda la cadena Desde Desde la producción primaria Hasta el sector comercial Que tienen los anaqueles ¿Cómo garantizamos La seguridad jurídica? Reformando Y derogando Una serie de leyes ¿Cuál es? La ley de tierra Que es la principal traba Que es la Que la ley actuar Es la que ha De la cual se ha valido El gobierno Para hacer Para cometer abusos Contra los productores Bueno A través de la ley de tierra De la De la reforma De la ley de tierra Le vamos a quitar Esos 27 artículos Que son punitivos Que son artículos Para Que no son para Para promover el desarrollo Sino que son artículos Para Para más bien Cometer abuso Contra la producción Y contraer la producción Entonces El punto principal De esa ley Es Dar A título oneroso La propiedad De la tierra En primer lugar A todos Los que la están Ocupando En situación precaria Y luego A todos los emprendedores A los agrotécnicos Y a todo el empresario Que quiera Venir a producir Eso propone Recuperar Las tierras expropiadas Por supuesto ¿En cuánto tiempo? ¿Inmediato? Inmediatamente Porque eso es un acto Administrativo Ok, vamos Tenemos que ir a la pausa Al regreso Quisiera que nos enfocáramos En eso Porque se dé De gente Que le ha devuelto Las tierras Y que nos las ha agarrado Ya venimos Minas Valor Voir Gracias.